En esta decimosegunda carrera atlética que organiza la Universidad Autónoma de Coahuila aquí en la Unidad Torreón con el apoyo desde luego de la rectoría del licenciado Blas José Flores Dávila y aquí en la coordinación, bueno, su servidor como coordinador de la unidad hemos hecho esfuerzos importantes para la realización de esta carrera que tendrá verificativo este próximo domingo 8 de septiembre teniendo como punto de partida y meta las instalaciones de la coordinación de la Unidad Torreón. Es importante resaltar que este es el segundo año consecutivo de los 12 que tiene la carrera en el que implementamos la modalidad de 5K y 10K esto lo hacemos con la finalidad de que un mayor número de personas tanto público en general y sobre todo alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila aquí en la Unidad Torreón y de universidades hermanas que no puedan cubrir el recorrido de 10 kilómetros lo hagan en el de 5 kilómetros. El objetivo principal de la carrera pues es primero promover el deporte entre la comunidad en general creo que la comarca lagunera se ha distinguido por tener un gran número de carreras atléticas cada domingo prácticamente tenemos una y bueno la universidad quiere contribuir a este esfuerzo que realizan las diferentes instituciones, empresas, los gobiernos estatales y municipales para promover el deporte entre el público en general y entre los estudiantes hacemos un llamado para que todos los interesados en participar en esta carrera lo hagan a la brevedad posible tanto en las instalaciones de la coordinación aquí en el departamento de deportes y actividades recreativas como en el bosque con el ya tan conocido y famoso Yayo procedan a hacer su inscripción para esta carrera tenemos una bolsa de premios arriba de 50 mil pesos para distribuirlo probablemente comparado con otras carreras bueno pues los premios económicamente no sean equiparables a los que otorgan otras empresas sin embargo bueno debemos entender que nosotros como universidad pues no somos una empresa que tenga con fines de lucro y que tenga utilidades para poder destinar cantidades fuertes a una actividad deportiva sin embargo creo que es una bolsa considerable de más de 50 mil pesos y que si lo vemos hay muchas categorías y en algunas se premia hasta el quinto lugar esto es estimular la participación de los participantes estimular la participación de todos los corredores y que de esa manera sea una fiesta deportiva para este próximo domingo 8 de septiembre al terminar la carrera tendremos también el sorteo, la rifa de algunos regalos que hacemos entre los corredores participantes a todos su medalla de participación su certificado con el tiempo tenemos ya tres años con este en el que lo hacemos ya con chip electrónico y este es el tercer año también en el que entregamos playera dry fit entonces bueno hemos ido tratando de mejorar las condiciones de la carrera para que sea una fiesta deportiva ha habido muy buenos comentarios en años anteriores por parte de los corredores porque les parece una carrera muy divertida, muy atractiva el recorrido muy agradable el recorrido que tenemos en la carrera que son factores que ellos los corredores toman mucho en cuenta entonces bueno pues hacemos el exhorto a todos los corredores para que se inscriban lo más pronto posible a esta carrera y a ustedes los medios de comunicación bueno pues como siempre agradecerles su presencia, su participación y sobre todo ayudarnos a difundir todas las actividades que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Coahuila y ahora que estamos tan urgidos de que se promuevan actividades que nos permitan el promover la salud física, el usar u ocupar los espacios públicos creo que esta es una muestra más a la que la Universidad Autónoma de Coahuila se suma para este objetivo tan importante en la comarca lagunera gracias gracias gracias